Las juventudes abajo firmantes asumimos mediante esta declaración el compromiso de expresar nuestra posición respecto a la cuestión ambiental y el desarrollo sustentable, con el objetivo de contribuir al debate político responsable que creemos necesario entre las juventudes en el marco del proyecto nacional, popular y democrático que se desarrolla en nuestro país. Creemos que es necesario poner en nuestra voz nuestra perspectiva generacional y nuestra verdad relativa en este debate, construyendo una posición propia y realizando un aporte al conjunto de las perspectivas y visiones que se expondrán en la conferencia de las Naciones Unidas sobre el desarrollo sustentable Río Más 20. Argentina, en el marco del Mercosur, le hemos dicho no a la economía verde, no a la economía verde si esta se entiende como barreras arancelarias a nuestro comercio, porque eso implicaría que para los países emergentes, de los países que están desarrollándose, ¿no es cierto?, un límite a su desarrollo. Es importante ver que en el año 92, cuando se hace la cumbre de Río, la mayoría de los países de Latinoamérica estaban en manos del neoliberalismo, donde evidentemente lo importante es la maximización de las ganancias de las grandes corporaciones, y no la defensa de la calidad de vida y el combate a la pobreza. Por lo tanto, ahora estamos llegando en Río Más 20, 20 años después, con gobiernos nacionales y populares a nivel de Latinoamérica. Y eso hace que la unión hace la fuerza, y donde nosotros realmente, a nivel internacional, estamos imponiendo nuestra agenda, lo cual es muy importante. A partir del 2003, se dictan una serie de leyes muy importantes, en el 2004, la Ley General del Ambiente, que es una ley global, marco, pero que nos permite a nosotros definir políticas ambientales, a nivel nacional, conjuntamente con las provincias. Argentina ha avanzado mucho a nivel ambiental, lo que pasa es que los grandes medios no lo visibilizan. Nosotros, en Río Más 20, vamos a hablar de desarrollo sustentable, por lo tanto, tenemos que hablar de lo social, de lo político, de lo cultural, ¿no es cierto?, en defensa de nuestra soberanía. Nosotros tenemos la convicción que la juventud no solo tiene que discutir temas que hacen a los jóvenes, sino que tenemos que poner nuestra voz, nuestra reflexión y nuestro compromiso militante en todos los temas de la agenda nacional. Y en este caso, trabajamos durante dos días en la cuestión de la política ambiental, rompiendo o ampliando un poco el paradigma que suele asociar a la política ambiental con la flora, con la fauna, con lo verde, con el pingüino en petrolado, y entendiendo que las políticas sociales, las políticas de infraestructura, la política de vivienda, la política de cloacas, que viene desarrollando el gobierno nacional en todo el país, es parte de una política ambiental, que la política ambiental tiene eje en la persona y sus derechos, por lo tanto, si nosotros tenemos que reconvertir procesos productivos para hacerlo menos contaminante, hay que hacerlo teniendo en cuenta la fuente de trabajo y desarrollo de esas comunidades, eso se trabajó y sobre todo el rol de la juventud en este proceso.